Y así de sencillo podríamos tener ya un mapa hecho con nuestro personajito, nuestras frutas y demás. Bueno, pues muy buenas a todos y vamos a empezar una serie de video tutoriales explicando cómo hacer un videojuego de plataformas 2D. Y entonces lo que vamos a hacer es, primero, ver dentro de Unity Hub, que si no sabéis lo que es lo explico en un vídeo que tengo de introducción a Unity. Entonces nos vamos a ir a Instance y aquí dentro vamos a ver la versión que tenemos. Yo tengo la última ahora mismo, que está dentro de Unity. Voy a darle aquí Add y voy a averiguar cuál es la última. No pasa nada si es una versión mayor o demás, no hace falta que sea esta versión, pero yo recomiendo que sea de esta para arriba. Entonces vamos a ir a Proyectos, vamos a darle a la flechita y vamos a decirle que hagamos un nuevo proyecto en esta versión. Vamos a decirle el nombre Plataformas2D y aquí en la localización que queráis. Y luego vamos a seleccionar el template de 2D, ya que vamos a hacer un videojuego de Plataformas2D. Y vamos a darle a Crear, ¿vale? Yo ya lo tengo creado, ¿vale? Vosotros darle a Crear y os tardará un poquillo, pero yo voy a abrir el que ya tengo, ¿vale? Simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Ya lo tengo abierto, ¿vale? Entonces lo tengo por aquí. Vale. Lo que vamos a hacer, nada más empezar aquí, es irnos al Asset Store, ¿vale? Que la tengo aquí una pestañita. Que no la encontráis, podéis ir a Windows y bajarla de aquí, ¿vale? O Control9, que os sale. Y lo que vamos a hacer es bajarnos un package que está muy bien, ¿vale? Que nos trae un montón de imágenes de terreno, de personajitos, de frutitas, para hacer un Plataformas2D, todo chuli. Entonces, metéis aquí a buscar y buscáis Pixel Adventure, ¿vale? Y dentro del Pixel Adventure bajáis y aquí lo tenéis. Está el Pixel Adventure 1 y el Pixel Adventure 2. Yo voy a bajarme el 1, ¿vale? Entonces pulsáis y cuando estéis dentro bajáis y le vais a importar, ¿vale? Aquí, grande, viene. Y entonces, como veis, mirad lo que trae. Trae un montón de cositas súper guays. ¿Veis? Trae personajitos, trae fondos, luego podemos hacer plataformas que nos pueden matar, unas cosas que suben y bajan, bolas de pinchos, o sea, podemos hacer luego un montón de cosas, ¿vale? Entonces vais a darle a importar. ¿Veis? Todo lo que tiene, aquí tiene un montón de cosas y son todo imágenes. PNG, 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 ¿vale? Entonces vamos a importar, para que se nos importe dentro de nuestro propio proyecto. ¿Vale? Tardará un poquillo, depende de la conexión que tengáis y demás. Pero no va a tardar casi nada, o sea, ¿veis? Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la carpeta que nos hemos bajado, ¿vale? Con todos los assets. Como veis, tiene una carpeta de backgrounds, ¿vale? De fondos. Luego tiene aquí ítems como caja, checkpoint, frutas. ¿Veis? Aquí tiene todas las frutitas. Y luego, que todo esto, por ejemplo, que veis esta rastra de imágenes que están todas juntas, es para hacer una animación, ¿vale? ¿Vale? Entonces, está todo preparadito para ya que nosotros directamente traigamos esto a la escena y tengamos una animación de una fruta, por ejemplo. Pero también pasa con los main characters. Por ejemplo, tenemos cuatro caracteres. Cuatro personajitos, ¿vale? El chico este, con la mascarita, ¿vale? El ninja. Y un pink man, ¿vale? Chico rosa. Y un virtual guy. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es yo meter el ninja y el mask, ¿vale? Porque me gustan mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es coger esto, el idle, ¿vale? Vemos aquí que es una rastra de imágenes. Pues esto lo vamos a coger y lo vamos a arrastrar dentro de nuestra escena. Como veis es súper pequeñito. Y al arrastrarlo, nos dice si queremos crear una animación. Esto ocurre porque, al estar todas las imágenes, Unity dice, vale, lo que quieres hacer es una animación. ¿Vale? Que va a ser la animación de idle. Entonces, como estamos dentro de la carpeta, también caracteres ninja frog, vamos a crearla aquí directamente, ¿vale? No nos vamos a hacer carpetas ni... Lo vamos a llamarle. Frog animation. Ahí está. Y la vamos a guardar. Y ya se habrá quedado, ¿vale? Se habrá quedado aquí una frog animation y un árbol de animaciones, ¿ok? Entonces, si nos acercamos aquí, como veis ahora mismo no hace nada, ¿vale? Pero si yo le doy al play, podréis ver que la animación ya está ocurriendo ahí, ¿ves? Lo que pasa es que ahora mismo se nos ha abierto el game, ¿vale? Y lo tengo más inicio en play, ¿ok? Vale, pues lo vemos muy pequeñito. Pues vamos a cambiar lo que sería la cámara para poder ajustarlo a lo que sería el tamaño de las imágenes y los personajes. Entonces, como podemos ver, está en size 5. Y yo lo voy a cambiar lo que sería 1.5. ¿Veis? Y aquí el personajito lo vemos ya así. Ah, también importante esto ponerlo en 16 novenos, ¿vale? Para la resolución esta. Que bueno, luego podéis ponerlo de otras resoluciones, pero yo recomiendo que empecéis ahora con esto, ¿vale? Para hacer lo que sería esto. Vale, pues ya tenemos el personajito. Pues ahora lo que le falta es... Pues el terreno, fruta y demás, ¿no? Vale, vamos a ver unas frutas. Aquí tenemos unas cuantas frutas. Tenemos... Manzana, bananas... Tenemos un poco de todo. Tenemos kiwi, melón... Tenemos de todo, ¿vale? Vamos a meter lo que sería una manzana. Entonces, igual que con el personaje, la arrastramos y la metemos dentro del mapa. Y nos dice lo mismo. Crear una animación de la manzana. Entonces vamos a llamarlo... Apple... Y le damos a guardar. Y ya la tenemos aquí. Entonces, os voy a enseñar ahora que ha pasado lo mismo que con el personaje. Al crear una animación, pues tendremos nuestro personajito y nuestra manzana con su animación. Dale. Súper bien, ¿vale? Vamos a pasar a lo que sería crear el mapa. ¿Vale? Y para eso, vamos a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible. Para que no nos tengamos que morir poniendo imágenes y imágenes, ¿vale? Entonces hay una manera muy guay. Que es añadiendo dentro de aquí lo que sería un tilemap. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic derecho. To the object. Y tenemos aquí... Tilemap. ¿Vale? Y lo añadimos. Como veis, se nos ha añadido un objeto que se llama grid. Con esta malla. ¿Vale? Con esta cuadrícula. Y luego tenemos aquí dentro el tilemap. ¿Vale? Lo que vamos a ajustar ahora es el cell size. ¿Vale? Porque yo he estado probando que las imágenes, de la mejor manera que funcionan, ¿vale? Es con el cell size a 0.16. Entonces cambiáis la X y la Y a 0.16. ¿Vale? Es que se nos pone así un poquillo más ajustadita. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra paleta. ¿Vale? Para poder pintar o colocar todo nuestro terreno. Que como podéis ver, lo tenemos aquí dentro del terrain. Tenemos dos imágenes, por así decirlo. Dos archivos. Un terrain. 16x16. Un import no sé qué. Y el terrain slice. El terrain slice está muy bien porque ya tiene todo cortadito para ajustarlo a la grid. A ajustarlo para la cuadrícula. Si le damos al sprite editor lo podréis ver. Aquí tenemos todo ya cortadito y mascadito. ¿Veis? Pues está perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Windows. 2D. Y Tile Palette. ¿Vale? Y aquí nos sale esta especie de ventanita. ¿Vale? Vamos a crear New Palette. Y vamos a llamarla terrain. ¿Vale? Con mayúscula. terrain. Palette. ¿Ok? Hay mayúscula también. Palette. Y le vamos a dar a crear. Ahora nos dirá dónde quiere guardarlo. Y nos vamos a ir. Arriba. Pixel Asset. Aquí. Dentro de esta carpeta. De aquí. Vamos a hacer una nueva carpeta. Vamos a llamarla Palette. Mayúscula. Es muy olvidita. Ahí estamos. Y. Select Folder. Y ya estaría. Vale. Y ya nos ha creado el terrain Palette. Y dice. Arrastra un sprite o una textura. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar el terrain Sliced. ¿Vale? 16x16. Dentro de la carpeta Terrain. Vamos a ir. Cata. Plas. Y ahora nos dice dónde quiere guardar esto. Vamos a guardarlo en el mismo sitio. ¿Vale? Y dentro de Palette. Ahí está. Y se empezará a crear. Lo que sería esta paleta. Con esta paleta, luego lo que vamos a poder hacer es. Gracias a la cuadrícula que tenemos. Y gracias a esto, poder pintar en el mapa. Y entonces, hacer mapas va a ser súper sencillo. Porque simplemente va a ser como pintar, como dibujar. ¿Vale? Y encima vamos a poder poner muchos cubos a la vez. Y ya veréis. Ahora os lo voy a enseñar. Está muy bien. También podemos borrar. Podemos rellenar. Podemos hacer un montonazo de cosas con esto. Y es muy sencillo. Y luego nos ahorra un montonazo de tiempo. ¿Vale? Entonces, a ver si termina. Y aquí lo tenemos. Como veis, tenemos una gran variedad de... De imagencitas que podemos utilizar. ¿Vale? Y entonces, ahora, como veis, cuando selecciono una y me acerco aquí, puedo dibujarla. ¿Ok? Pero pasa una cosita. Y es que no está ajustada la grid del todo. Sí que está ajustada el cel size a lo que sería esta imagen, por ejemplo. Porque ya lo he medido. Pero necesitamos ajustar lo que sería el grid en sí entero. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la cámara. ¿Vale? A ver. Voy a poner esto aquí debajo. Aquí no nos molesta ahora mismo. Vamos a seleccionar la cámara. Y lo que vamos a hacer es moverla un poco al grid. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar ajustarlo. ¿Cómo puedo ver esto a la vez...? Mirad ahí, ¿vale? Si seleccionáis uno y luego el otro. Y entonces vamos a ajustarlo. Lo que más que hacer es bajarlo. A ver. ¡Ah! Se me ha quitado. Ahí lo tenemos. A ver. Que es complicado. Ah, y a veces pasa, a veces no. Bueno, voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Simplemente para que veáis. Ahora os digo el valor exacto, si hace falta. Entonces lo bajamos un poquito. Bajarlo otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Ya está, casi. Y otro poquito de nada. Vale, ¿veis? Ya lo tenemos ajustado. Y entonces también os veis que se ha ajustado a los lados. Entonces el valor que tenéis que utilizar luego al final es algo así, ¿vale? Vamos a intentar ajustarlo a 43, a ver qué tal queda. No, 43, 9. Sí, mira. Pues vamos a dejarlo ahí, ¿vale? El valor del main camera que tenéis que poner del size es este. 1.439, ¿vale? Para ajustarlo al máximo. De hecho, espérate. Ah, al 4, ahí. Ahí, perfecto. Mira. Ya está. 1.44, ¿vale? Y entonces ya tenemos la grid ajustada completamente a lo que sería el view de la cámara. Pues ya podemos dedicarnos a lo que sería hacer nuestro... A ver si puedo sacarme esto por aquí arriba. Uy. La pintada es más fácil. Podemos dedicarnos a crear nuestro mapa, ¿vale? Entonces con esto seleccionáis lo que queráis. Voy a hacer esto más grande. Lo tenemos. Y entonces voy a seleccionar esto y vamos a crear un mapita poco a poco. O sea, esto no tiene mucha movida. Y luego mira, tiene sus lados. Por ejemplo, si termináis la tierra por aquí, si ponéis esto queda mejor, ¿vale? Luego veis que queda bastante mejor que si lo dejáis directamente con lo que sería el del medio. Entonces ahora mismo es crear un mapa. O sea, crear un mapa súper sencillito. Entonces voy a ponerme a full y ahora volvemos. Vale, pues como podéis ver ahora ya hemos creado nuestro mapita así un poco, ¿vale? Así rapidito. Y ya lo tendríamos. Ahora lo que quedaría es poner un fondo, ¿vale? Entonces los fondos los tenemos aquí en background y voy a poner el verde, ¿vale? Lo vemos y lo añadimos. ¿Qué pasa? Que como veis se pone delante de las cosas. Y eso es porque hay que tener en cuenta el sorting layer. Vamos a poner el ordening layer en menos uno. Entonces se irá al fondo, ¿vale? Porque todos los demás están en cero y este está uno menos. ¿Qué pasa ahora? Que como veis no cuadra muy bien y tendríamos que poner muchos módulos. Tendríamos que copiarlo, pegarlo, así, ¿veis? Entonces lo que vamos a hacer es que creo que lo vamos a hacer de escala 2 para empezar. Así más o menos. Vamos a ajustarlo aquí arriba. Y ahora para copiarlo vamos a hacer ctrl-d. Y manteniendo ctrl lo snapeamos, ¿vale? Tienes que mantener ctrl al copiar uno. Entonces otra vez ctrl-d o duplicate. Cogéis y lo movéis con la tecla ctrl. Y lo podéis pegar. Y otra vez. Ahí lo tenemos. Y ahora copiamos estos dos. Ctrl-d y lo bajamos abajo. Con el snapeo. Y veis, ya lo tendríamos relleno. Y así quedaría. Súper guay. Vamos a crear un empty. Clic derecho, crear empty. Vamos a llevarlo al reset, al cero cero. Y vamos a llamarle background. O fondo, como queráis. Yo es que me gusta poner las cosas en inglés. Cogemos todos estos objetos. ¿Vale? Y los metemos en background. Y ya está. Y ahí los tenemos ordenaditos. Y nuestro type man también está ordenadito. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si le damos al play? Vamos a ver lo que ocurre. Pues que el personajito, ni la fruta, ni nada cae. O sea, no hay físicas ahora mismo. Ahora mismo son imágenes puestas. ¿No? Una encima de otra, así y demás. Pues para eso, lo que vamos a hacer es añadir dentro del time map un collider. ¿Vale? Como he dicho en diferentes vídeos de Unity, en mi vídeo tercero de explicando Unity, vemos los colliders. Y entonces ahora lo que tenemos que añadir es un collider 2D. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama el componente este? Seleccionando el time map se llama time map collider 2D. ¿Vale? Muy bien. Una vez añadido, ya tendrá lo que sería el collider. Pero también tenemos que añadirle el collider a nuestro personajito, ¿vale? Que ahora mismo ya es este. Y le no sé cuantos. ¿Vale? Vamos a llamarle frog, por ahora. Necesitamos el nombre. Y vamos a añadirle también lo que sería un collider. Un collider 2D. ¿Vale? Que es bastante grandecito, como podéis ver. Ahí. Vale, tenía que quitar los gismos, por eso no se veía ciertas cosillas, ¿vale? ¿Veis? Ahora se ve. Tenía que quitar los gismos, ¿vale? Esto lo he puesto cuando estaba haciendo el mapa. Con los gismos podéis ver que el gris tiene estas zonas verdecillas alrededor, que son los colliders, ¿vale? Pero son los colliders de solo lo que hemos dibujado. El background no tiene. Entonces, yo tendría su collider. Por ejemplo, si cojo el background y lo oculto, ¿vale? Ahora lo podéis ver mejor, ¿vale? ¿Veis? Como está todo lo que hemos puesto con una malla verde. Pues eso va a ser el collider. Otra vez el background. Entonces, a la frog le tenemos que añadir un collider, como hemos hecho. Pues collider. Pero también le tenemos que añadir gravedad. Para que pueda caer. Entonces, le vamos a añadir un componente. Este se llama Rigid Body Shooting. Y ahí lo tenemos. Y ahora, como ya tiene su collider, el mundo, tanto como el personaje, y además el personaje tiene gravedad, podremos ver que el personaje cae. ¿Veis? ¿Cómo cae? Entonces, podemos ajustarlo un poco. Vamos a ponerlo aquí para que no se fostee. Ahí. Vamos a poder ver cómo el personaje se mantiene dentro del mundo. Como veis aquí, parece que está un poco flotando. Bueno, esto sería ajustar simplemente un poquito el collider, ¿vale? Post collider, edit collider. Y nos sale esta malla. Entonces, podríamos ajustarlo un poquito. Ahí. Más dentro del personaje. Ahí lo tenemos. Replay. Y ahí lo tenemos, ¿ves? Justo. Entonces, ya sabemos cómo hacer mapas, cómo meter personajes, cómo meter frutas y demás. Y en los siguientes vídeos, pues veremos cómo mover el personaje dentro de este mundo. ¿Vale? Así que, pues nada. Espero que os haya encantado. Que estéis atentos al siguiente. Que si os ha gustado, lo recomendéis. Le deis like y todo eso. Porque ayuda un montón. Y cualquier pregunta que tengáis de... Pues quiero que el personaje haga esto, no sé qué. ¿Vale? Yo esas requests las intentaré llevar a cabo, ¿vale? Así que pedirme lo que queráis. Que haga el personaje, ¿vale? Entonces lo veremos, lo programaremos y os lo enseñaré. Así que nada más que decir. Hasta la siguiente. Y bueno, a seguir dándole caña. Venga. Venga.